Ya, quizás se le hubiera hecho caso a la gente, mi vida tendría otro sentido ahora Si nací, para deciros un montón de cosas, yo no hablo por hablar, mi cuerpo no reposa Esta mente tararea, en realidad la destroza, ni verdugo ni víctima, fe pecaminosa Tanto tengo harto, tanto es el impacto, tanto es el infarto que provoco entre tantos Superhéroes no, por Dios, conozco mi retrato, tengo tanto tacto que tan solo lo reparto Vengan a ver, mi situación en depresión, tengo una visión de vida que sujeta mi ambición En excepción de mi credo, es cuestión de acuerdos lo que vivo, no es así como muerto Ave y yo, bienvenido a mi enigma, tanto egocentrismo en mi propia misiva Me tengo arriba, ahora coloco mi cima, si juré conocerme estoy cavando mi cripta Quise cantar, e intuyeron mis desgracias, me desahogué, me impusieron vigilancia Mandéle una carta a vuestra excelencia, como joven ciudadano se burlaron de mi inocencia Esperé mi respuesta, intuyeron disidencia, sería lo más normal al no hablar de impotencia Critiqué la neocracia, aconsejaron la prudencia ante un sistema que no le importa nuestra esencia Jueces corruptibles, curas increíbles, tanto que preguntar en respuestas no agradables Juventud perdida, guiar a ser mediocre, por eso vamos como vamos, tragando mugre Me trago la culpa al escribir poesía, amargado como nunca, yo transmito mi osaría Fallan, anda vamos coran, díganle al mundo que confía en los que forjan Creí volar, como esos grandes gavilanes, dar el paso, ofrecer mi caso Tener mi propia fombra que no acepta lechazos, mostrarme como muestro recibiendo aplausos Te cuento mi vida y la culminas como un gitano, me leas la mano, no vendrás con trucos Conocemos los finales dibujados en africano, mirando mi frente conocerás lo marrano Que soy, que fijo como el enfermo, creyendo ser inmortal, teniendo leucemia Este es el himno, es la gloria de la gloria, este es el canto que glorifica mi furia Diles que mi corazón, a pulso de mi puño, está sangrando, lo veo cuando empuño A punto de apuñalarlo en el extremo moribundo, ahora recen por mi, yo canté para el mundo Como un sucio arpa, en el ángulo oscuro, empapado de polvo y sonoro en bruto Me tengo libre, quien empata mi susto, al decirles la verdad, es que me visto de luto Procedan, corre ve y diles, con miles de semejanzas nos separan miles De historias heroicas, hombres y sus fines, hechos son historia y lo que todo define Demasiado fatigado, os juro por Dios que no quise decirlo para mostrar mi lado más vulnerable Vulnerable Entonces le dejo su mundo, solté el cigarro, y la crítica que se merecen, un tanto descaro Ábranse, es el rap que me costó caro, mi alma en este templo, empapado de barro Quise ser como junta, ahogado en mi rebeldía, consciente de toda monotonía De bienes materiales, el poder y la ironía De ser todos iguales, cual Dios su filosofía Rebelde sin causa, o rebelde por defecto Vivo sin vivir a mí, un sinfín de defectos Son muchos los pretextos, todos son lamentos De situaciones banales, nada en concreto Ahora hay que creer, si estamos en un mundo En que las cabras y papayas, positivo al corona Si mi llanto desentona, hagan ideas de vacunas Que limpian el sistema y que todo lo destronan Hablé de mi ruptura ante un mundo equivoco Reía carcajara y no crean que me equivoco Mi llanto reflejado entre tantas caras Amargamente, comenten mi delito Demasiado sentimental, parado en hora punta Quise lavar mi cara, porque no se disfruta Mi lado vulnerable, aquí chocó su punta A merced de los que intulcan, así que me disculpan Fue tema como si el muras, si le voy a dejar mi asom así Y el dinero en la parte, ahí va a volver a sus vicky Lleva buena kumsi, ya mbosa zona si Y el dinero en la parte, ahí va a volver a sus vicky Esen cabis, obiara tam cabis Munga na mkaziri, banyango mvea kaziri Banyi a kaziri, bimvumva mkaziri Bambvumka siri, bobosa mkaziri Cual es mi meta, cual es mi fecha Date cuenta, que son 50 Situaciones en las que me desenvuelvo sin rectas Que me cuentas, a quien afectas Cuales en las que me desenvuelvo sin rectas Gracias por ver el video.